Amigos, me metí a la casa de los famosos. La verdad es que fue una experiencia muy interesante porque primero me escribieron de TikTok y me dijeron Oye Alex, te queremos invitar a que te metas a la casa de los famosos a conocerla antes de que arranque el show. Y fue como, ah, pues vamos. Nos dieron completa libertad y nos dijeron Wey, pueden hacer lo que quieran. Nada, es que todo esto era muy secreto. No me dejaron irme en mi coche, no me dejaron llevar a mi equipo de filmación para grabar y así porque todo es muy secreto. Es muy secreta dónde está la casa. Y bueno, llegamos y ¡pum! Nos metieron a la casa de los famosos. La verdad es que fue algo impactante como darte cuenta de que estás ahí en un show tan importante y tan grande para Latinoamérica. Darte cuenta que estás metido en el lugar donde va a suceder todo este tema. Es impresionante porque la casa de entrada es muy grande y está llena de colores. A donde volteas hay distintos tipos de colores, colores muy flashy, muy llamativos. Yo siento que conforme pasa el tiempo, después de estar encerrado tanto tiempo allí, siento que se te va a hacer muy pequeña en algún momento. No nos dejaron conocer todos los espacios porque van a revelar la casa completa ya cuando se lanza el show. Pero nos enseñaron la mayoría de los espacios. Me pareció impresionante ver que hay más de 60 cámaras en la casa. 60. No se les va nada, graban todo. Y luego me explicaban temas de producción. Para cambiar las pilas de los micrófonos llegan y en una canasta les dan de nuevo micrófono con la pila y luego dejan del micrófono viejo. Me llama mucho la atención que ellos lavan su ropa, ellos se cocinan y todo. Amigos, la jefa nos acaba de citar. ¿Cómo vas? Estoy extasiada. Estuvo muy padre la dinámica porque nos encerraron unas 3, 4 horas, estuvimos encerrados allí. Yo no me puedo imaginar cómo los participantes pueden estar metidos allí 10 semanas. Nos hicieron hacer una dinámica donde teníamos un voto positivo y un voto negativo para sacar a alguien de la casa, entre comillas. Bueno, amigos, me toca pasar al confesionario. Vean todo lo que hay aquí, amigos. Behind the scenes. Esto es lo que ustedes ven en la tela. Bienvenidos al confesionario. Y me di cuenta de cómo se empezaron a hacer esas treguas de a quién sacamos o quién no y esas como estrategias. O sea, pero me puse a pensar, eso se lleva a cabo todos los días dentro de la casa. Ha de ser una cosa muy estresante. Y yo, por ejemplo, me puse nervioso porque de todos los del grupo, yo era el que menos conocía a gente. Y el que más conozco es a Gerardito y a Herli. Saludos, amigos. Yo no conocía a nadie más. Entonces dije, si van a sacar a alguien, va a ser a mí primero porque a mí no me ubican. Entonces empecé a convivir con todos y empecé a serme amigo de todos. Tipazos, no saben qué bien me la pasé. Estábamos muertos de risa, la pasamos muy bien. Hasta que de repente Gerardito me contó que las actrices estaban haciendo una tregua. Entonces nosotros decimos en nuestra tregua también. Vean, estamos ya todos en el jardín. Aquí están todos mis colegas. Y decidimos dar nuestro voto positivo por Herli. Voto positivo se le damos a Herli porque somos Team Herli y Herli siempre está al tiro a donde sea que me la encuentro. Y me encanta platicar con ella. Es lo máximo y es un alma pura. Y nuestro voto negativo a Eva. Mi voto negativo se lo quiero dar a Eva. Pero tipaz, hay nada en contra de Eva ni nada. Simplemente como que la estrategia fue así. Ya, fue una experiencia padrísima. Además nos trataron bien. Nos dejaron ahí unos jamoncitos y quesitos en la cocina. Y unas papas y fruta y verdura y todo. Nos andábamos haciendo ahí nuestros sanduichitos y todo. Se me había atorado un cachito de jamón serrano en el diente y por eso ya no estaba tan a gusto. Pero ya estoy bien. Tenía aprendido a grabar dos videos para mi contenido en redes sociales. Entonces como que tenía que estar multitasqueando entre que grabar los dos videos y la convivencia de la casa. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que cuando escuchas la voz de la jefa, sí te pones nervioso. Lo más rápido posible porque faltan más invitados. Constantemente sientes un cierto tipo de presión dentro de la casa. Muy padre la experiencia. La verdad es que fue algo increíble. Una experiencia única. Y quiero agradecerle a todos mis compañeros de TikTok. Muchas gracias TikTok. Muchas gracias al equipo digital de Televisa. Vamos a estar muy atentos. Yo soy Tim Adrian Marcelo. Vámonos a ver qué tal está esta temporada. Muchas gracias por todo amigos. La pasé padrísimo. Y nos estamos viendo. Denle like, subscribe, comment, share. Dale amor, papi.